Como bandera yo he de llevarla hasta el paraíso No ser el garbe de todo aquel que quiera callarla Antiga, intero, no seas necio, recapacita Porque la gaita forma tu historia y te necesita Como bandera yo he de llevarla hasta el paraíso No ser el garbe de todo aquel que quiera callarla Antiga, intero, no seas necio, recapacita Porque la gaita forma tu historia y te necesita Quien quiera que calle este sentimiento Es antigaitero, desleal, cobarde Porque el que no quiera que mi gaita avance Callado, siga su rumbo, atrofiado por el mundo Sin gaita, patria, ni nadie Quien quiera que calle este sentimiento Es antigaitero, desleal, cobarde Porque el que no quiera que mi gaita avance Callado, siga su rumbo, atrofiado por el mundo Sin gaita, patria, ni nadie Yo no me explico como hay personas que ya no quieren Cantar sus notas tradicionales como en antaño Solo se espera por el dinero que les produce Sin darse cuenta que este comercio me le hace daño Sin darse cuenta que este comercio me le hace daño Quien quiera que calle este sentimiento Es antigaitero, desleal, cobarde Porque el que no quiera que mi gaita avance Callado, siga su rumbo, atrofiado por el mundo Sin gaita, patria, ni nadie Ella es la estrella que para el sur y aforma su historia Porque es la gloria marcada y que está de los pioneros No la defraudes como un diente bandera libre Grítale al mundo que eres gaitero y por ella vives Ella es la estrella que para el sur y aforma su historia Porque es la gloria marcada y que está de los pioneros No la defraudes como un diente bandera libre Grítale al mundo que eres gaitero y por ella vives Quien quiera que calle este sentimiento Es antigaitero, desleal, cobarde Porque el que no quiera que mi gaita avance Callado, siga su rumbo, atrofiado por el mundo Sin gaita, patria, ni nadie Quien quiera que calle este sentimiento Es antigaitero, desleal, cobarde Porque el que no quiera que mi gaita avance Callado, siga su rumbo, atrofiado por el mundo Sin gaita, patria, ni nadie